primero que nada gracias al puño justicero latigo de justicia al vampy gracias al hacker y gracias al crítico por hacernos abrir los ojos a nosotros los que aportamos al canal del chacal quiero mandar un mensaje a todos los chacalianos así como yo lo era antes que ahí están las pruebas donde yo mandaba super chat supuestamente eran para ayuda pero se lo quedaba el chacal ahora un mensaje para los chacaleanos ahorren su dinero no sean brutos aquí les cuesta el dinero demasiado dejen de estar manteniendo el chacal y para el chacal un mensaje también para decirle chacal ya se acabaron las fiestas se acabaron las comederas se acabaron las idas a la playa se acabaron de estar bebiendo fino ahora te ha tocado irte tragar aguas negras arriba por basura por mala persona por pedófilo por ladrón por sinvergüenza y te reto de que demandes alborola para que veas cómo te va a ir porque pruebas hay de demás contra vos otra de las cosas que yo te voy a ver en un tiempo predicando y vas a decir todo lo mierda que sos de ser humano que sos con la gente ladronazo y se me olvidaba decir que curo mi rostro y mi identidad por seguridad no por miedo por seguridad porque sabemos que hay muchos chacaleanos que siguen al chacal que son molleras sumidas y por seguridad para uno que cuidarse saludos al puño vestigero y gracias por la oportunidad